jajajaja a Kenchi compadre a ese DJ dice vamos echarnos una bandota pero la bandota que está aquí en la cabina como no toda la organización renegado 312 no compadre ¿A dónde está la banda que viene a ahogazar y disfrutar al rima y el sabor? de sonido Valesco, Luka 95 ¡China! ¡Salud! ¡Ven a Salud! ¡Un, dos, tres! y los hermanos Rojas ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Rigmo! ¡Salud! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene la pandilla! ¡Sale la pandilla! ¡Salud! ¡A ese don de la camisa roja! ¡De la gorrita rojita! ¡Ríjole compadre! ¡Eso! ¡Qué chida rolita! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Y esto es! ¡Qué bonito rolita! ¡Suelto! ¡Lukas 95! ¡Lukas 95! ¡Hey! 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 ¡Pinche compadre de la camisa azul! ¡Rájale! ¡Sácale polvo! ¡Sácale brillo al piso! ¡El famoso Camapixi! ¡Venga mi compadre! ¡Te voy a hacer de mi compadre! ¡Sala! ¡Qué chingo no! ¡Pero qué rolita! ¡Un, dos, dos! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Así se baila la familia roja! ¡Los carnales roja! ¡Eso, eso, eso! ¡Fumbo! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo gozando compadre! ¡Síganlo bailando! ¡Qué bonito! ¡Baila la flaca! ¡Mira dónde está mi compadre el Camapixi! ¡Bailando con esto que dice! ¡No lo veo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fumbo! ¡Hey! 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 ¡Es el compadre de la gorrita! ¡Como baila y goza! ¡Ese tiene pila hasta para mañana! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tiene rico mi sabor! ¡Claro! ¡Barré rápido compadre! ¡Listo! ¡Para ti! ¡Los morritos! ¡Como baila y goza! ¡Hey! 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 ¡Esta maldita insiguridad! Se fue pasando el sonido belisco! ¡Claro! ¡Ad agenda hechicero! ¿a dónde está el po tron? ¡La construcción Salma vieganga vieja! ¡Hasta el fondo! ¡Van a bailar compadre! ¡Ensuquero con con él! ¡Ensuquero con Kuluca! Ese cabrón baila bien perrón Écheme el nombre El famosismo Kika Cómo baila y goza compadre ¿A dónde están esas manos arriba compadre? Y este es Orizón Ahora sí viene lo bueno Y todo Viene lo pichi bueno Viene lo preciosa A ver todas las chicas hermosas Manos arriba ¡Hala! 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 A ver esas chicas hermosas Manos arriba ¡Sácale polvo! En la plaza de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una bujita Y yo quisiera que yo quisiera que yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice La que sería de la pobre lujita Y llegara a caer en mis manos Y llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustarías a nadie Por lo que yo te tengo ¡Sales compadre! La casigaría Escúchela que bonito rola La casigaría Con la huacharaca La casigaría Con la huacharaca La casigaría Con la huacharaca Y arriba a la sierra ¡Vamos! La famosa chona ¡Vamos a gozar! ¿Dónde viene mi compadre? El pantalón de mezclilla Cerralita me gusta Recordando a Caclán ¡Soroo! Las chicas hermosas que nos acompañan Muévala, comadre Sacude el huachar Toda la familia roja Mi compadre Félix Cómo la mueve Isabor El de la camisa azul Brincale, compadre A las boomas A ver dónde está ese pinche fuego Brincale, brincale, compadre ¡Fuego! ¿Dónde está? Eso es todo, compadre Tiene ritmo y tiene sabor Siempre cuando empiece otra canción Ella empieza a moverse Y el famosísimo potro Que nos acompaña Échale, compadre, salud Y la famosa flaca Toda la familia roja Toda la familia roja ¡Fuego! Con mucho sabor Se mueve El sabor de la chona ¿A dónde está la pinche parca? Toda la familia de mi banco Y toda mi gente La Camilco Bajaca Guerrero La Bantota De la Torón Toda la familia Valencia ¡Fuego! Ya nos acompañan hoy Baila Cuando llegue El pinche pantalón de mezclilla ¿A dónde está la parca motivada? Ya extraña la pinche parca Con pantalón mezclilla De cualquier La famosa chona Ella se mueve Su pantalón de mezclilla Se mueve Se mueve Esa linda flor Con pantalón mezclilla Así se ve mejor Y ahora Y ahora vamos a gozar con este temazo ¡Al ritmo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Va bailando! ¡Se llama el Zacatito! ¡Tierra! ¡Tierra Cali! Recordando a Caclar ¡Pinches de Racali! ¡No dice! ¡Oh baby! ¡Vamos a gozar! ¡Que baile en la cabina! ¡Vales compadre! ¡Oh baby! ¡Siempre con la chona! ¡Vamos a gozar! ¡Vanido Obelisco! ¡Pinches de Racali! ¡Pinches de Racali! ¡Pinches de Racali! ¡Ya se acostaron compadre! ¡Bailar! ¡Ya se cansó mi compadre Félix! ¡Al radio! ¡Yo lo veo aquí ya! ¡Escuche! ¡Pus bríncale compadre! ¡El baile del Zacatito! ¡Viene la camisa azul! ¡Se quete! ¡Ya no es el de la mochila azul! ¡Hala! ¡Qué chico! ¡Motívate banda! ¡Juego lo demás! ¡Ah caray! ¡Te estoy echando reojito! ¡Te voy a acusar con la señora! ¡Estaba echando desmadre con loco de 25! ¡Espérate compadre! ¡Al ratito te pega! ¡Vamos a bailar mi compadre! ¡El famosísimo Erasmo! ¡Ya se cansó mi compadre! ¡Aló! ¡Hay que disfrutar! ¡Y pa' la famosa Mari! ¡Cómo se mueve! ¡Ricas y sabras botanas! ¡Ricas! ¡Uh, uh, uh! ¡Disfruten con loco 95! ¡El sonido pelisco! ¡Ya se cansó toda la familia roja! ¡La familia Barrales! ¡Saludisita compadre! ¡La gorrita roja! ¡Juego! ¡Toda la familia Barrales! ¡Recordando los 15 años compadre! ¡Váilen, bailen sin descansar! ¡Qué tierra calito! ¡Para el sacadito! ¡Sácale polvo! ¡Al piso! ¡Salen mi compadre negro! ¡Chótese la compadre! ¡Chincoma! ¡Ahí nada más! ¡Cuándo me saca parador la bandota que nos está acompañando hoy en este bonito programa! ¡Para mi compadre que ya está bien pinche pedo! ¡Toda la organización Vanidosos 13 que nos acompaña hoy! ¡Para toda la familia que nos acompaña! ¡Toda la familia Rosas! ¡Cómo no! ¡Un saludito! ¡Para toda la familia Rosas que nos está acompañando hoy! ¡Con toda la familia Cano disfrutando! ¡Los cinco años del pequeño! ¡Cumbia, cumbia!